¿Quién te va a decir? Hace falta un vaso de 38. ¿Quién dona? Vaso de 38. Yo tengo vasos de cubata en mi casa, chupitos. Tengo vasos astuillanos también, de sidra. Esto es un vaso. Pero yo este no hay de... De media y de 38. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver al tendero. Por eso hay que invertir en herramientas. Porque no tenemos un instalador de rodamientos, pero usando lo que son vasos, puedes hacer que apoyen la pista. Pero claro, si tienes uno que es demasiado grande y el siguiente, demasiado pequeño... Pues te jode. Pues te jode si tienes que comprar otro. ¿Por eso qué le vas a pedir a los reyes, hermano? ¡Un maetín nuevo! ¿Dónde tengo dinero? Vale. Me cajo un nido. Dice que no tiene dinero de cabrón. Mirad la gracia y por eso hay que... Todo esto que no deja de ser un hobby. Pero la cantidad de pasta que hay aquí metida para todo, mirad. Un puto vaso 38. A ver, a ver. ¿Enfoca? A ver el vaso. Un vaso 38, normalito. Un vaso. De tres cuartos de estos. Sí, pero espérate porque el jodido enfoca. Ya. Mirad el precio. A ver, que es de buena calidad y todo lo que tú quieras, pero junta este precio, más todos los vasos que hay aquí, más todo lo que hay aquí, y... Este no, este no. Este es robado. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya encaja de puta madre. Como polla en culo, como siempre. Ahí se ve. Gracias.